¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presenciarse Acaso usted está demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo que me dejó de enterar Ya que he venido le diré dos, dos, tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente me irá conmigo Y si he venido aquí otra vez desde el cariño Vaya a ser por donde vino Para usted ya no hay lugar Es muy difícil olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Disculpe usted pero la puerta Voy a cerrar ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo se atreve a presenciarse Acaso usted es demente No me interesa ni saber a lo que viene Hace ya un tiempo me dejó de interesar Ya que he venido le diré dos, tres cosas Hoy me arrepiento haberle dado un día a mi amor Si alguna vez yo la miré maravillosa En ese tiempo el demente era un día a mi amor Y si he venido aquí otra vez desde el cariño Vaya a ser por donde vino Para usted ya no hay lugar Es muy difícil olvidar